Bueno, pues mi foto nos muestra la imagen de múltiples candados sujetos a un puente en el que supuestamente permanecerán para siempre, porque sin la posibilidad de ser abiertos, ya que su llave ha sido arrojada al río y arrastrada por la corriente. Y esta imagen tiene una tremenda carga simbólica y representa con claridad el mito del amo romántico y la pervivencia y la singularidad de este mito en la actualidad. Esta moda, iniciada por el escritor Férico Motia, se repite en múltiples lugares de todo el mundo, lo que nos da una idea de la incidencia y la fuerza del mito. Para comprender este mito y por qué lo es, podemos retrotraernos al mito del andrógino, introducido por Platón en el banquete. De una forma resumida, el personaje de Aristófanes relata en su discurso, como en otro tiempo, existía una clase particular de ser humano que reunía dos sexos. Este ser humano completo fue partido a la mitad por los dioses y desde entonces cada mitad se esfuerza por encontrar a su otra mitad, a su media naranja con la que encajaría a la perfección, recuperando así su ser completo. Pues bien, en el banquete, como en otras de sus obras, Platón recurre al mito para ilustrar sus planteamientos, lo cual se evidencia en dos rasgos. En primer lugar, refleja aspectos que son universales y que están conectados con deseos, miedos, con anhelos, que son propios de todo ser humano. En el caso del banquete, son evidentes la atracción física, su intensidad, la pasión amorosa y su relación con el deseo del ser humano de la inmortalidad. Y en segundo lugar, recoge creencias que están instaladas en la mentalidad colectiva y que las acepta de una forma no reflexiva, incluyendo así el autor un contenido no racional, construido y utilizado por él, en cierto modo, de una manera, pues, interesada. En este diálogo, esa creencia sería que la imposibilidad de que esta pasión sea permanente. El propio Platón caracteriza esta forma de amor como carnal y efimera, y esta sirve premisa para ofrecernos otra forma de amor más intelectual, el amor a la verdad y a la belleza en sí. Y a partir de aquí podemos plantearnos varias cuestiones sobre, pues, cuál es el motivo de la fuerza y la pervivencia de este mito en la actualidad y cuál es, por ejemplo, el contenido de este mito en nuestros días. Los mitos del amor romántico han sucedido a lo largo de la historia y todos tienen un denominador común, la exaltación de la pasión amorosa y la dificultad de vivirla en libertad. Relatos como Romain-Julieta, Madame Bovary, Aquí nos hablan del amor como algo extraordinario, efímero, normalmente truncado, y representan el delirio, el éxtasis, lo imposible. En este sentido serían incompatibles con lo estable, lo duradero, lo convencional. Y en esto creo que consiste, pues, la diferencia con el mito que prevalece en la actualidad. Aún así, en las últimas décadas se ha producido un auge del sentimentalismo y han triunfado novelas y películas en las que la unión con otra persona aparece como perfecta, inalterable, perpetua, y en la que en el amoramiento no se desgasta. Se ha creado una utopía y, por lo tanto, un mito de carácter emocional que nos presenta al amor como la forma de alcanzar la felicidad absoluta. Básicamente, el mito en la actualidad incluiría las siguientes creencias. El amor todo lo puede, el amor está predestinado, el amor está por encima de todo y el amor es exclusivo. Es decir, esa media naranja de la que habla Platón sigue presente. Es única y con ella el amor en su forma más romántica permanecerá para siempre. Su identificación con la felicidad nos hará pensar que todo merece la pena para mantenerlo, para conseguirlo. Y las consecuencias negativas de esta concepción mítica del amor son numerosas, así que diré simplemente que se trata de un caldo de cultivo adecuado a generar relaciones tóxicas. Y el por qué en la actualidad este mito se impuesto con tanta fuerza es una cuestión que requeriría mucho más tiempo. El amor es un tema complejo en el que influye en múltiples factores. La pasión amorosa podría compararse con una droga que consigue librarnos de lo monótono y doloroso de la vida. Constituye entonces un terreno fértil sobre construir mitos, como el de que esta pasión pueda mantenerse inalterable para siempre. Frente a esta manera de entender el amor que subyace en la media naranja, en los candados cerrados, podemos reivindicar la propuesta de Eric Fromm, que entiende el amor como un arte que requiere aprendizaje, cuidados y esfuerzo, que implique independencia. Vivamos el amor como personas completas que eligen caminar unidas, libremente, sin ataduras impuestas. Abramos los candados o al menos guardémonos la llave por si necesitamos abrirlos.